Hola, ya saben que a mí siempre, siempre me pasan mamadas muy extrañas, pues les quiero platicar de una mamada muy extraña que me acaba de pasar aquí en el trabajo, pues mi hora salía a las 10 y media, entonces pues normal, 10 y media, eran las 10 y media, chequeé y dije ah pues voy a ir al baño, porque me mando cagar y no quiero cagar el micro, me cago el micro pues no lo voy a cagar el micro, entonces bueno voy a ir al baño, fui al baño, salgo, me lavo las manos, y me dirijo a la salida y es ahí donde pues el guardia, en sí el guardia me dice que ya no puedo salir, que ya pusieron la alarma, me dijo que estoy bien pendejo pero con palabras inteligentes y aquí estoy, atrapado, no voy a poder salir, tener que dormir aquí y me siento muy idiota, sí, me siento muy tonso, y sé que mañana me voy a rir de esto, pero ahorita estoy muy enojado, conmigo mismo, y mis ganas de cagar, y la torta de tamal que me comí hace rato, yo digo que, porque si nada más hubiera comido, me hubiera cagado, y si no hubiera cagado hubiera salido, pero pues no, si este lo hubiera y me voy a volver loco aquí, dentro o sea parece un juego, pero estoy bien, cagado, le puse música como RBD, no sé que pedo, creo que es Belinda y, ah, que pendejo.